¿Cómo fue el gol a Exis? El tiro libre ¿Pero a qué palo? Al palo del arquero Estaba cerca de la barrera Y decidí pegarle al palo del arquero ¿Estaba Luquetti o otro? Sí, estaba Luquetti Me la tirá, por favor ¿Sabías que iba ahí la pelota? ¿La pensaste ahí? Sí, la pensé ahí Pero bueno, pensé que se iba a mover un poquito ¿Te dijo algo Luquetti? ¿Se enojó o no? No, no, no me dijo nada